Venir fieles todos, a ver en marchemos de gozo triunfante, henchidos de amor. Que al Rey de los cielos contemplar podremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. El pobre pesebre y a ser reclinado, al hombre ofrece eternal salvación. El santo Mesías, verlo humanado, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Cantad jubilosas, sélicas criaturas, resuenen el cielo con vuestra canción. Al Dios bondadoso, gloria en las alturas, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor.